Decíamos al comienzo del programa, hay momentos donde nos gusta por un momento sentirnos, quizás no esté bien la expresión, pero como dueños o socios de una historia, de una historia cercana, de una historia que alguien o algunos viven en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y poder con ellos pedir una mano. Exacto. Pedir una mano solidaria. En este caso, todos por Emilia, todos por ella. Emilia tiene un síndrome que se llama Clipet Renanay, espero estar hiciéndolo bien, si no, ya lo vamos a corregir. Es una afección muy poco frecuente, poco conocida, y necesita ayuda para comenzar con su tratamiento en Buenos Aires. Está con nosotros Juana Suárez, que es su mamá. Hola Juana, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No estés nerviosa, tranquila, es una charla relajada. Estamos con muchas ganas de ayudar y que la gente justamente sepa, se entere, qué está pasando Emilia y qué necesita. Bueno, buen día a todos primero. Disculpen, es que estoy un poco nerviosa. ¿Nombramos bien el síndrome? Sí, es Clipet Renanay. ¿Qué es exactamente? Es una enfermedad que en el caso, por lo que entiendo, hay diferentes ramas de la enfermedad. Y a mi nena lo que más le ha afectado es la parte venosa, la parte venosa y muscular hasta ahora por lo que sabemos, por los estudios que más o menos le hemos ido haciendo. ¿Y de qué manera le afectan? A ella se le ha ido como malformando, si vemos en las imágenes, se le ha ido malformando la mayor parte del costado derecho. ¿De la piernita? Del cuerpo. En realidad va desde la cola, espalda, pecho y toda la pierna derecha. La mayor parte afectada es desde la cinturita para abajo de la pierna. Esto apareció con el tiempo, que crecía en el pie. Claro, ella nace con esto, sino que era muy poquito lo que tenía. Era muy poquito. Si bien tenía en el pie, en la vulva y en la colita, a lo largo que ha ido pasando estos dos años se le ha ido extendiendo la enfermedad. Entonces, bueno, lo que nosotros buscábamos era, sabemos que lo va a tener de por vida, pero lo que nosotros buscábamos era que se detenga, que no avance más, porque se le ha avanzado muchísimo para estos dos años que ella tiene, se le ha avanzado un montón. ¿Y hay especialistas en el tema? Acá en Mendoza no. La han estado tratando, de hecho nos han tratado excelente en el NOTI, pero acá en Mendoza no hay especialistas. Lo que nosotros hicimos, como papás, nos pusimos a buscar, a investigar por todos lados. Claro. Bueno, a través de Facebook, yo me metí en diferentes grupos, porque es muy rara la enfermedad, pertenece a las enfermedades poco frecuentes. Entonces, me metí en grupos de personas que padecían la misma enfermedad. Pedí, por favor, que si alguien sabía, que si alguien lo padecía. Realmente es muchísima la gente, pero no de acá. Hay mucha gente, lo que es Chile, Estados Unidos, España. Es un caso muy raro, muy raro. Bueno, una mamá de Santa Cruz también estaba en el grupo y ella puso una publicación que a su nena la había tratado un especialista. Bueno, entonces yo le escribo y le digo, por favor, responde. Y me contestó la mamá, me contestó y me pasó el contacto de este especialista, que, bueno, se encuentra en Buenos Aires. ¿En qué consistiría el tratamiento? ¿Qué le harían justamente a Emilia en Buenos Aires? Bueno, a ella al irsele malformando la piernita, las venas, se le han ido formando como tumorcitos. Bueno, lo que quiere hacer el doctor, lo que nos explicó, porque gracias a Dios pudimos recaudar un poco a fondo y pudimos viajar, nos explicó que quieren hacerle una biopsia. Tiene uno en la espaldita que ese posiblemente se pueda llegar a extraer. No sabemos todavía. Pero se puede llegar a extraer, entonces quieren hacerle una biopsia a esa malformación venosa, digamos, para ver cuál es el gen que está mutando. Porque me dice, como pueden haber, él me los nombró los genes, yo no me acuerdo, me nombró dos genes. Pueden haber estos dos genes que son los que están mutando, me dice, o puede haber más. Lo que hace esta biopsia es aclarar cuál de los genes, entonces para poder atacar a ese gen que no se siga exparciendo mayormente por el cuerpo y a medida que ella vaya creciendo. ¿Cómo está Emilia hoy? Y yo quiero saber, viendo estas imágenes, cómo se ve afectada su calidad de vida. Y bueno, si se da cuenta, qué siente, qué te dice. Claro. Ella hoy, yo como le decía a la chica que se contactó conmigo, si ella estaba bien, yo la traía. Pero ella lamentablemente por el viaje, anoche ha llorado toda la noche, está muy adolorida, entonces por eso yo no la pude traer hoy. ¿Por el viaje? Por el viaje, ¿de dónde son? Fuimos a Buenos Aires. Eso es lo que decía recién, pudimos, el viernes pasado... Ah, ya fueron a Buenos Aires. Sí, la primera consulta con el doctor. Con el doctor, que le detecta que, bueno, tal vez el de la espalda se puede sacar y demás. Sí, 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 sí. Nos sacamos todas las dudas con este especialista, digamos. Pudimos recaudar, porque ahí está justamente la campaña solidaria para poder recaudar los fondos mayormente de lo que son hospitalarios y todo eso. Bueno, pudimos recaudar un poco de fondos para poder viajar, pagar las consultas y todo eso. Con lo que sale hoy todos, entendemos que un viaje a Buenos Aires para ir a consultar ya pasajes, alojamiento y demás... Sí, sí, es realmente muy caro, es muy caro. Bueno, qué sé yo, quizá... Bueno, nosotros también nos encontramos en una situación económica bastante jodida, digamos, como la gran mayoría, pero bueno, en esta situación nosotros como papás estamos desesperados porque mayormente vemos que la nena sufre y eso es lo que más te duele, que ver que la nena llora y llora de dolor. Por ahí no la podés sentar en el baño porque llora y le duele, le duele mucho. Entonces uno como papá, ¿qué haces? Buscar la mejor solución para ella. Juana, pienso en las ayudas que podamos conseguir. Primero, si ya hay vías para recaudar fondos, eso que la gente lo sepa. Y también pienso, decir que tienen una situación difícil ustedes, por allí a qué te dedicas vos y tu marido. Siempre pienso que hay almas que vienen a ayudar o que están escuchando y a lo mejor te pueden tender una mano para poder tener mayor trabajo. Bueno, yo pertenezco a una comunidad huarpe en el secano lavallino, el Retiro. Hay algunos que seguramente la conocen. Está mucho más allá de los altos limpios para adentro. Y bueno, cuando nace mi nena, yo me tuve que quedar, si bien mi marido vivía acá, pero bueno, nos pensábamos ir a vivir al campo y bueno, nos tuvimos que quedar por ella porque todos los días había que ir al hospital cuando ella nace. Entonces, bueno, también hicimos lo que estamos haciendo ahora, rifas, bingos, todas esas cosas y nos logramos comprar un lotecito. Nos hicimos ahí una casita de caño y barro y bueno, esa es nuestra casita. Tranqui, tranqui. ¿Quieres agua? ¿Te traemos un poquito de agua? No, estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien, sí. Bueno, mi marido hasta hace poco era obrero rural y bueno, ahora gracias a Dios consiguió un trabajo en una repartidora, en una distribuidora. Y bueno, ahí la vamos remando. Yo estudié peluquería y bueno, pero con lo de la nena no hemos podido... ¿Vas a ser típica para trabajar? Claro, claro. Y bueno, estábamos con el proyecto de la casita, hemos ido de a poquito comprándonos las cositas, pero bueno, ahora con todo esto se paró todo, así que bueno. ¿Y el objetivo es obviamente Emilia y poder ayudarla? Claro, ahora el objetivo es que ella esté bien. El objetivo es que ella esté bien y que el día de mañana no le afecte esta enfermedad a lo largo de su vida, digamos. Claro, claro, claro. ¿Qué te dicen los médicos o este especialista al que fueron? Te dijo a futuro. A futuro. Bueno, ella ya de por sí ya tiene una pernita, si bien es muy poco y renguea muy poco, porque yo no sé cómo hace, se las ingeniera para caminar bien, le ha quedado un poquito más corta la piernita que la otra. Bueno, lo que nos explica el doctor es que a futuro, ella si no se trata ahora, podría llegar a tener problemas en la columna, podría llegar a directamente esta pierna. ¿Cómo puede crecer más? ¿Cómo puede quedar más corta? ¿Cómo puede quedar el mismo tamaño? Son todas esas cosas negativas, digamos, que no queremos que pase. ¿Cuál es el costo, el valor de alguna final al cual te dice el médico que tiene que más o menos juntar para tener en cuenta esta campaña solidaria? Bien, son alrededor de 6 millones de pesos lo que tenemos que juntar solamente en gastos médicos, digamos, lo que es los prequirúrgicos, las internaciones. En realidad lo que costa mucho lo que se va más es unos estudios que tienen que mandar a Estados Unidos. La biopsia justamente esta que le hacen, la tienen que mandar a Estados Unidos. Eso es lo que encarece más toda la situación, digamos. ¿Han abierto alguna cuenta? ¿Tenés algún número? Sí, sí, hemos abierto una cuenta. Ahí está el alias, mirá. Ahí está el alias saliendo en el graf. El alias para llegar a la cuenta que es todosporemilia.2023. Ese es el alias, hoy muy usado el alias, no hace falta tener el CBB que son tantos dígitos. Con el alias, te asegurás que llegás directo a esa cuenta, es todosporemilia.2023. Sí, está mi nombre, está mi nombre la cuenta. Juana Suárez, para que la gente sepa y tranquila y pueda donar ahí, todosporemilia.2023. Sí. Y también, ¿sabés qué pienso? ¿Son de Gustavo Andrés? ¿Sería el...? No, somos de Costa de Araujo. Costa de Araujo. Claro, el Carmen, está ahí entre medio. Pienso en la gente de Lavalle. La gente de Lavalle realmente, nosotros hemos estado haciendo, como te digo, bingos, rifas, bueno, ahora el 13 de mayo tenemos una peña. Y nos ha estado ayudando mucho, mucho la gente, pero realmente el círculo es como que ya no damos más, digamos. Hay que abrirlo. Hay que abrirlo. Sí, sí, sí. Hay que abrirlo. Y bueno, nada, pedirle a la gente que por favor nos ayude, porque es muy poco el tiempo, porque ahora es el 2 de junio, ya hay que operarla, y lo peor es que si nos pasa más tiempo, nos aumentan el costo, ya sabemos. Por todo lo que ya sabemos. Sí. O sea, ¿qué tiempo tenemos entonces para juntar? O sea, lo que decía Anita, son 6 millones que hay que juntar. 6 millones de gastos médicos. Gastos médicos. Solo gastos médicos. ¿Tenemos un mes para juntarlos? Sí. Eso es lo que vos decís. Sí, más o menos. En realidad hay que depositarlo 24 horas antes, y este... Si estamos en un mes y días. Sí, y bueno, nosotros viajaríamos casi 7 días antes, porque hay que hacerle otros estudios anteriores. Sí. Los prequirúrgicos los podemos llevar a hacer acá, creo que es una resonancia muy compleja o algo así, lo que hay que hacerle. Entonces hay que estar unos días antes. Pero hay que moverse con rapidez, o sea, hay que juntar ese dinero. Sí, claro, hay que juntar ese dinero, y bueno, lo que nosotros hemos pedido es que la gente nos ayude, ya sea difundiendo o como sea, que nos ayude, que se difunda, que se difunda, por favor, porque como papás uno se entra a desesperar mayormente viendo a la bebé, así que, por favor. Obvio, obvio, obvio. Juana, la gente nos está viendo. Lo hablábamos recién, bueno, con Ana Laura, la gente de Solidaria está escuchando, empatiza. Ana, ¿sabés qué? Quiero pasar tu Instagram o alguna red para que por allí algún trabajo, todo suma, todo es bienvenido. Vos decís, bueno, a lo mejor en algún momento podés desarrollarte como peluquera. Digo, bueno, todo hace, todo viene bien. Yo en mi Facebook salgo como Aye con dos E, Suárez. ¿De nuevo cómo? Aye con dos E, Suárez. Aye con dos E, Suárez. Ok, Aye Suárez. Todos por Emilia.2023 la cuenta y lo difundimos así porque estamos realmente sumados del corazón, todos por Emilia. Juana, seguro va a llegar la ayuda, ¿eh? Ay, Dios quiera. Toda la fuerza, toda la energía positiva. Vamos, vamos, vamos. Sí, muchas gracias. Y un beso grandote a Emilia. Bueno, muchas gracias por recibirnos y por difundirlo que es muy importante este para nosotros. Gracias. Gracias, muchas fuerzas. Y vamos, vamos que se puede, lo logramos. Gracias. Llevate este aplauso enorme, este amor para vos y para Emilia y para toda la familia. Vamos, vamos. Gracias. Gracias.